Y estamos ya en la cuenta regresiva hacia la votación del próximo domingo del 2 de junio y una de las mayores inquietudes de la ciudadanía es la forma correcta de marcar las boletas que presentan las coaliciones y las candidaturas. Aquí le explicamos cómo hacerlo. Las y los electores tienen varias opciones para emitir su voto y marcar en la boleta para la presidencia de la república, candidata, candidato, coalición o partido político de su preferencia. Para el caso del cargo a la presidencia, el elector tiene varias opciones. Hay dos coaliciones y hay una candidatura que va solamente por un partido. Hay 15 distintas opciones dentro para poder votar. Aquí algunas opciones que tienen los electores para emitir su voto en las urnas. Se puede votar solo por un partido político. Cada uno de los siete partidos que aparecen en la boleta tiene también el nombre de la candidata o candidato. El elector debe marcar el recuadro de su preferencia. Otra opción es marcar dos o tres partidos políticos que integran la misma coalición. Es importante tomar en cuenta que si se elige más de una opción, los recuadros deben tener el mismo nombre de la candidata o candidato. En cada una de las boletas, además del logotipo del partido, aparece el nombre. Entonces, si yo cruzo dos veces el mismo nombre, no hay problema. O tres veces el mismo nombre con logotipo distinto. Eso es lo que en la práctica uno tiene que considerar. El último recuadro permite votar por alguna candidata o candidato no registrado ante el INE. En ese caso, el elector debe escribir el nombre completo de la persona por la que emite su voto. Un sufragio puede ser anulado si no se emite de forma correcta. La principal razón es que se haya seleccionado dos casillas con candidaturas distintas. Otro motivo para la anulación del voto es seleccionar todas las opciones en la boleta o incluso no marcar ningún recuadro. Otro motivo para la anulación del voto.